Hola a todos, ¿cómo están? Quería compartir una nueva adquisición que tuve hace unos días atrás, me dio por el correo. Así que sin más preámbulos, les presento a la muñeca, raya, figura de acción de She-Hulk de las tiendas Disney, exclusivas de Disney. Aquí tenemos a She-Hulk en su caja, ventana transparente de plástico, perfecta para exhibirla a sí mismo como te llega. Ahora, el logo de la serie, en la parte de abajo, She-Hulk. Por detrás, la imagen de Tatiana Maslany, una mezcla de fotos y pintura o dibujos y alguna pequeña explicación de quién es el personaje. Esta tapa está suelta porque le corté la cinta adhesiva que la mantiene así pegada para ver cómo se saque. Es un poco complicado abrir estas muñecas. Tienes que cortar a ambos lados, tienes que cortar por debajo y después desenganchar esta parte de plástico transparente del marco de cartón, si no me equivoco. Tengo un poco de miedo porque la quiero seguir exhibiendo dentro de su caja original, así que si la saco, tengo que cortar algunas amarras que después no se pueden volver a utilizar. Unas sí, otras no. Así que voy a inspeccionarla con más calma a ver si me animo a sacarla y compartirla con ustedes. Y aquí la tenemos, me tarde un rato en sacarla. Honestamente, desmontarla esa acá es bastante doloroso. Lo primero que tengo que señalar es que la muñeca no se sostiene de... No es muy fácil posarla sola. Estas son muñecas a rayas figuras de acción, pero las uniones de los tobillos tienden a ser un poco... No sé, por lo menos esta la tuve que posar así un poco echada para atrás porque tendía a caerse hacia el frente. Eso es algo que observé. Tiene articulación aquí en el tobillo, alrededor. Un poco para abajo, un poco para arriba. La rodilla, como puede ver, tiene doble articulación. Lo sube bastante. Gira la pierna un poco solamente aquí en el módulo. Tiene articulación aquí en la ingle, pero honestamente no sube mucho. Se queda como hasta ahí, por más que trato de subir la mano. No sé si es la ropa que le queda bien apretada o simplemente el diseño. Y para atrás lo mismo porque choca con la parte que sería el trasero. Así que no tiene una gran flexibilidad en las piernas hacia el frente o hacia atrás. Cosa que no me gusta para algo que cuesta 50 dólares. Tiene flexibilidad en los puños. O puede subir así, hacia afuera, alrededor. Tiene coyuntura doble, perdón, articulación doble en los codos. Tiene articulación en el hombro. Puede subir un poco así. Es un poco difícil subirla por la ropa. La cabeza gira completa. Baja un poco y sube algo. Así que... Y no sé si... Tiene cierta articulación en la cintura, pero por el traje de una sola pieza, pues no... Tampoco es un poco limitada. Este es un tipo de figura que tú la tienes que posar posiblemente con una de esas... Bases que vienen para muñecas que las agarran por la cintura. Y ahí la puedes poner alguna pose. Mi... Mi deseo es poder ponerla aunque sea haciendo molleros más o menos. Algo así. Así que es posible. Tiene muchas articulaciones, pero son un poco más limitadas de lo que uno piensa. Personalmente, me molesta un poco, pero no tanto. Porque yo no soy una persona de estar posando las figuras regularmente. Una vez encuentro una pose, ahí las dejo para siempre. La cara me gusta. Creo que la cara está bien hecha, pero la muñeca tiene cierta resemblanza parecida a Tatiana Maslany. Pero no es una copia de Tatiana Maslany, como son las figuras de Marvel Legends de Hasbro. Pero la idea es capturar la esencia sin tener que gastar mucho dinero en fotorrealismo para... En general, me gusta el traje. La ropa está hecha de una tela de spandex. La variedad de colores y patrones me gusta mucho. Se siente... Tiene detalles, ¿no? Que le hacen... Incrementan el realismo de la ropa. Este es el uniforme que ella va a usar en sus momentos heroicos, me imagino. En la serie todavía no lo estrena. Así que la ropa como tal me gusta. Parece algo que podría haber salido de una tienda de efectos deportivos, de ropa deportiva para gente verdadera. Me gusta este brillito. Esta parte brilla un poco más. Tiene un poco de brillo. Lo mismo aquí en la manga, donde se encuentra. Y en el cuello. Eso tiene unos acentos brillantes en la tela, que se ve muy bien. Tiene esto colgando por aquí, esta amarra. Porque esta amarra se la pusieron por dentro de la ropa. Es color blanco ahí. No sé si tiene ropa interior o simplemente la pintaron de blanco. Y tiene pues una cremallera de velcro. Puedes quitarle el traje. Es cosa que no me interesa. Pero... Le dejé esta amarra porque la voy a volver a poner en su caja. El pelo me encanta. Está un poco rígido porque llevo en la caja mucho tiempo. Pero el pelo me encanta. No se le ve la cabeza por ningún lado. Cosa que otras muñecas a veces se le ve la cabeza. Me encanta la melena. Me encanta el cabello. Me imagino que si se lo trabajo con algo después se ve un poquito más suelto. Pero me gusta mucho. Esa es parte del diseño de la figura. Del personaje en los cómics. Una cabellera enorme. Larguísima y muy abundante. Así que me gusta. Me gusta como hicieron eso. Aquí se nota abundante también. En la frente. Que arriba solo. Una cosa que me hubiese gustado. Que en vez de vendérmela con este uniforme heroico. Me lo hubiesen vendido. Lo hubiesen vendido con la ropa de abogada. Creo que sería fantástico. Y la ropa de abogada que estuviera rota. Por ejemplo. Que estuviera rota en los hombros. Tal vez abajo en la pierna. Como pasó ya. Como pasó en el primer episodio. Eso me hubiese preferido. En vez de este uniforme. Aunque le da. Los colores están muy lindos. De ser violeta con el verde. Pega muy bien. Han sido colores clásicos de Hulk. Desde siempre. Y después de She-Hulk. Así que los colores me encantan. Me encanta el traje deportivo. Con sus diferentes texturas. Unas más de vinilo. Otras más de tela. Spandex. Pareciera que lo cosieron de piezas separadas. Se ve muy bien. Las ropas se ven muy realísticas. Se ven muy bien. Las tenis o los zapatos deportivos son de goma. No creo que haya un pie dentro de la tenis. Creo que es una pieza que se conecta al final de la pierna. No veo como si hubiese un pie. No. Es simplemente una articulación. Pero se ven bien. Se parecen a los de los cómics de los 2000. Pero un poquito más realístico. La estatura me encanta. Próximamente la puedo vender cerca de las otras de Disney Store. Mide unas 12 pulgadas. Son una estatura bien grande. Tiene mucha presencia. Me gusta que sí se ve corpulenta. Que sí se ve más masiva que las otras figuras de Marvel. Que han sacado como muñecas. Se ve súper masiva. Se ve súper fuerte. Miren ese muslo fuerte. El trasero parece de piedra llena. Pero el torso. Se ve ancha. Como se supone. Eso creo que captura bastante parecido. El personaje de animación computarizada que producen para la serie. En sus dimensiones. Repito. Se ve ancha. Se ve fuerte. Y a la misma es una combinación. El cabello lo hace ver muy bien. Me encantan los colores verdosos del cabello. El cabello es una combinación de negro. Pero mayormente verde. Oscuro con negro. Eso se ve muy bien. Muy llamativo eso. Muy bien. Por aquí tenemos a Miss Marvel. Y a Thor. Jane Foster. Thor. En sus empaques. No me han atrevido a sacarlo. Y créeme. Es un dolor de cabeza sacarlo. Y aquí tenemos a Jennifer Walter Sheehy. La ponemos cerca de Miss Marvel. Perdón. Como pueden ver. Hay una diferencia notable en tamaño. De hecho Miss Marvel está un poquito más elevada. Así que voy a tratar de poner el Cheehold. Eso puede ver que. El tamaño es bien considerablemente. Mucho más grande. Cheehold. Como debería ser la escala. Aquí tenemos a Thor. Jane Foster. Y puedes ver que sigue. Que es aún más grande. La estoy elevando. Para que esté al nivel de los pies de Jane Foster. So como puedes ver. Se la lleva en tamaño y estatura. Como debe ser. Shee-Hulk. Creo que en las historias. Mide como 7 pies. Cuando se transforma la J. En el Thor. Así que. Creo que Thor Jane Foster. Debe medir. En la fantasía. ¿Verdad? No en la vida real. Pero en la fantasía de las películas. Debe medir como 6.3. Y Miss Marvel debe estar en 5.6. Así que. O 5.8. Así que. Definitivamente. La escala. Comparada con las otras. Muñecas. Figura de acción de Disney Store. La tienda Disney es muy buena. Y no. Tengo también a América Chávez. Y tengo a K. Bishop Hawkeye. Pero K. Bishop es casi del tamaño de Thor. América Chávez es más o menos de las dimensiones de Miss Marvel. Comparada igual. Así que. No sé qué piensan. A mí personalmente me gusta mucho. Repito. La única queja que tengo. Es ciertas articulaciones. Como las piernas. Que realmente no levantan. Ni siquiera. Hasta ahí. Y. Creo que si hago mucha fuerza. Se va a romper algo. O se puede dañar. Eso no me gusta eso. Está limitada en esta articulación de las piernas. Creo que. Tiene muy floja las articulaciones de los tobillos. O ponerla de pie. Tiende a irse de frente. Eso tiene muy floja las articulaciones de los tobillos. Tienes que posarla con un posador de muñeca. Me gusta que sube bastante aquí. Pero el traje limita el movimiento del hombro. A lo mejor si uno lo mueve de vez en cuando. Puedes ir aflojando el spandex. Si podría funcionar. Lo que se refiere a colores. Detalles de la ropa. Me encanta la melena. La cabellera. Me gusta que no se ve la cabeza de la muñeca. Se le pusieron mucho cabello. Mucho cabello. Así que en general. Creo que es una buena figura. Creo que. Personalmente. Yo soy fanático de She-Hog. Hace años. Me leí los cómics. Desde los 80. Los 90. Los 2000. A través de las pasadas décadas. Y siempre he tenido un aprecio especial. Este personaje. Creo que rompe. Como personaje femenino. Creo que con ella. Rompieron. Muchas. Muchas maneras de representar. Como se representaban otras héroes típicas. De los 80. Y los 90. Creo que con ella se rompe. Un poquito. Un personaje liberal. Es una mujer que. No se acata. Las normas sociales. De lo que se supone que sea una mujer. Así que eso me gusta. Bueno. Bueno gente. Aquí la tengo de nuevo en su empaque. La volví a poner en su empaque. Te juro que me tardé como media hora. Si trazo un dolorcito de cabeza. Volverla a poner. No es imposible. Se puede poner. Que quede bastante igual al origen. Y no se mueva. Así que aquí la tenemos. Espero que les haya gustado mi. Mi video bastante burdo. No soy especialista en hacer videos. Ni me interesa. Solo quiero compartir. La figura. Los coleccionables. Y entusiasmar a otras personas. Si lo logro. Así que si te gusta She-Hulk. Si te gusta la serie con Tatiana Maslany. Si te gusta el personaje desde antes. Esta muñeca figura de acción. Me parece tremenda para la colección. Para ponerla en tu tablilla. Si eres una persona que la quiere proteger del polvo. Y no tienes una vitrina en donde exhibirla. Mi recomendación es que no la saques del empaque. Hasta que tengas dicha exhibidor. Exhibidor o vitrina. Hasta la próxima. Que la pasen bien. Se despide el Dr. Neo Vintage. Desde Puerto Rico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.